La venta de Black Friday todo el mes de noviembre en Central Ford Arriende el Deportivo 2017 Ford Mustang por solo $339 dólares al mes, así es, solo pague $339 al mes por el Mustang nuevo Arriende la 2016 Ford F-150 por solo $239 dólares al mes, así es, solo pague $239 al mes por la F-159 Aproveche la venta de Black Friday todo este mes en Central Ford del Freeway 710, salida Firestone